¡Ey! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ella sale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos! 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 ¡Ey! 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 ¡Dale, dale, dale, güey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¡El aplauso bonito! ¡Buenos! 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 ¡Se ve que sí se quieren bien con él! ¡Eso! ¡Es un sentimiento oscuro! Sancita de la huella! ¡A ver! ¡Ahora viene la situación más difícil! ¿Cuál de estas tres parejas hizo más posiciones? ¿Quién le echó más ganas? ¿Quién fue más intenso? que digo, estos voy a decir que se conocen profundamente ahí te va ellos son la pareja número uno de esta lado compadre ellos son la pareja número dos y de esta lado la pareja número tres ahí te va, ahí te va aplausos para la pareja número uno como cinco aplausos compadre saludos y de la buena si se agarraron bien cariño o sea, ya van, ya van a ver entonces aplausos para la pareja número dos o sea chingón, chingón a ver cómo está la casa aplausos para la pareja número tres saludos y de la buena compadre no queran, eh por un chingüe envidioso no, no, es una cosa ya mínimo ya están así, eh cinco letras de aquí saludos y de la buena compadre vamos a hacer una cosa vamos a invitarles aunque sea algo para que se les baje la calentura porque ahí está el aplauso bonito ah, qué bonitito el aplauso bonito para estos caballeros que la verdad honestamente sí me aprendí una que otra caballeros nunca legaliza ese pinche salto de tigre toda la está peligrosa así es que saludos y de la buena compadre ya lo saben esto es el número uno el ruido así es que DJ sh civilization to 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 ¡Gracias!